Soy José Javier Ramasco, soy investigador de CSIC y trabajo aquí en el IFISC. Se pueden usar los datos de las redes sociales, que son datos online y disponibles y casi a tiempo real para estudiar la integración de los inmigrantes en las ciudades. Lo que queríamos ver era si la gente que son de las distintas comunidades de inmigración están más o menos aisladas dentro de las ciudades. Desarregamos el método y se puede probar que funciona bastante bien. Recogemos datos de Twitter. Esos son datos que están geolocalizados. Son usuarios que cada tweet aceptan que eso aparezca con geolocalización, con composición. Entonces lo que hacemos con esos datos es ver la localización de los tweets, ver el idioma, porque esa es la parte que nos identifica la comunidad a la que pertenecen estos usuarios, y hacer una especie de base de datos donde digas, bueno, pues el usuario tal típicamente tuitea desde esta zona de la ciudad y tuitea en todos estos idiomas. Y entonces, si uno de esos idiomas es de la comunidad inmigrante, pues asumimos que él tiene una relación con esa comunidad. Con eso podemos tener una idea de en qué zonas se concentran las distintas comunidades. Luego podremos comprobar o no si están más o menos localizadas que la población global. Se puede observar algunas que están muy bien distribuidas, como casi se integran igual que la población local. Y en otros casos, pues sí que hay problemas de aislamiento, de comunidades que están muy, muy aisladas en algunas ciudades. Y eso normalmente es un reflejo de una falta de integración. Pero claro, la parte de integración pues tiene toda la parte de contratos, accesos a papeles y cosas de estas que eso es mucho más difícil de ver objetivamente. Ya llevamos unos años estudiando ciudades, movilidad en ciudades, usos del suelo. Y entonces uno de los puntos que, así como interesantes dentro de las ciudades, es la cuestión de cómo se integra o no la población. O sea, la población que sobre todo viene de otros lugares. En paralelo estuvimos desarrollando también estudios sobre los idiomas, sobre cómo se distribuyen en el espacio, cómo van cambiando en el tiempo. Por un lado tener todo el estudio de la parte espacial y por otro lado tener la parte de los idiomas, dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad para poder mezclarlos y sacar un estudio sobre la parte de inmigración. Es muy interesante saber si se forman guetos, si la población que viene inmigrante está bien distribuida, si se integra bien o no. Este es un poco, desde el punto de vista de las ciudades, era un poco el hilo conductor que llevábamos. Esas informaciones suelen ser muy difíciles de conseguir. Se hacen a través de encuestas. Mucha de esta gente, sobre todo los que pueden tener más o menos problemas, no están muy interesados en colaborar con encuestas. Entonces, los datos que hay son un poco pobres. Para las comunidades que tienen todos los papeles y todo eso, sí que hay información en el censo. Entonces, lo que queríamos ver era si se podía extraer algo de los métodos online y a partir de ahí, la cosa buena es que los datos de Twitter son a nivel global y puedes estudiar un gran conjunto de ciudades y puedes categorizarlas dependiendo de cómo integran o no a los inmigrantes. Entre los autores había un ingeniero de caminos, un especialista en informática, computer science, una geógrafa y yo creo que el otro es arquitecto. Estos problemas se tienen que abordar de esta forma. O sea, tienes que tener unas ideas muy multidisciplinares para poder atacarlos. Y luego, la contribución de gente de física y matemáticas es muy importante, sobre todo en todo lo que tenga que ver con Big Data, para desarrollar nuevos algoritmos, estudios estadísticos. Nadie es capaz de seguir toda la literatura de todos los campos. Entonces, en ese sentido, a veces sí que hay unas ciertas resistencias a cosas que llegan desde otros campos, que abordan cuestiones que sean más o menos tradicionales de uno en particular. A veces tienes problemas porque, por ejemplo, la integración, cuando te pones a buscar en la literatura qué significa integración, pues claro, hay distintas formas de abordarlo. Entonces, hay que tener cuidado cómo usas los términos porque la gente puede estar entendiendo otras cosas con respecto a lo que tú piensas. Hay cosas que nos hemos dejado en el tintero. O sea, en la parte de inmigración, pues había algunas comunidades que no se veían y esto puede estar relacionado con quién usa o no Twitter, pero hay otras herramientas. El ejemplo clásico es la comunidad china. Cuando estuvimos intentando validar los resultados, pues teníamos datos de censo en Madrid, Barcelona y Londres. Y la comunidad china en Londres aparecía, pero normalmente son ya segunda generación probablemente, pero en la primera no. Y en Madrid y en Barcelona, que son más recientes yo creo, no aparecía ninguno. Había un tuit en chino, pero muy de vez en cuando. Entonces, la idea de esto es que probablemente esa comunidad, sobre todo en primera generación, usa más China Weibo, que es la otra herramienta que se parece, pero que es más desarrollada, digamos, desde el punto de vista de China. Las otras son, pues ya empezar a fijarnos, porque esto era un estudio de muchas ciudades para ver un poco cómo se comportaban cada una. Ya una vez que las tienes clasificadas, pues sería interesante entrar un poco más en profundidad en cómo se distribuye en el espacio, cuántas diferencias tienen con los locales y qué es lo que sucede, ¿no? O sea, qué es lo que pasa en las ciudades donde se ve una segregación muy fuerte. Estos datos te dan un acceso casi a una ventana a tiempo real, a ver cómo están distribuidas las poblaciones. Supongo que cuando los datos empiecen a tener décadas, porque claro, cuando hablas de datos de estos, piensa que estamos hablando de Twitter desde 2006, creo, y solamente se han popularizado los últimos cinco. Entonces, datos buenos de calidad de mucha gente, con buena estadística, hay cinco años, digamos, ¿no? Entonces, a partir de que tengamos una década o más, se empezará a poder hacer preguntas a largo tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en demografía, en ciencias sociales, es una cuestión muy importante. Es todo lo que llaman estudios longitudinales, estudios en el tiempo, ¿no?, de las personas. Ver cómo las ciudades van a ir evolucionando o cómo estas poblaciones se van a ir mezclando o no, eso es una cuestión muy, muy interesante, pero todavía no se puede analizar con estos datos. Con el censo, sí. Pero, bueno, el censo tiene el problema de que, supuestamente, se hace el censo de forma sistemática a toda la población, pero claro, parte de estas comunidades inmigrantes, pues, como tienen una movilidad muy alta y se cambian de un sitio a otro y no están registradas oficialmente de todo en algunos casos, pues, puede ser que no se lleguen a ver, ¿no? Las formas de escoger los colectivos de inmigrantes era por los datos, por quién teníamos más datos o menos, porque si los tweets que recibe son muy poquitos, pues, no sirve para hacer estadística. Luego, lo que hicimos cuando hicimos la validación de los resultados fue estudiar lo que dicen los censos en los sitios donde los teníamos, sobre dónde están localizados dentro de las ciudades, a nivel de barrios y, entonces, ver si los datos que salían de Twitter se parecían o no. Necesitábamos que fuesen muy grandes y que tuviesen muchos tweets. Por ejemplo, esto es un problema en algunos sitios del planeta, ¿no?, donde no hay tanto acceso a Twitter o no se usa tanto, ¿no?, por distintas razones. China era una de ellos, ¿no? Por ejemplo, en África no teníamos datos. Si llegas a tener acceso a otras herramientas, estas online, pues, podría ser que hubiese datos allí. Por ejemplo, en Sudamérica, si hay inmigración, pueden ser que sean de los países de al lado y hablan el mismo idioma. Entonces, esos para nosotros son indetectables, digamos, ¿no? Para eso tendríamos que desarrollar algún tipo de detector de dialectos. Hay bots, hay muchos bots en Twitter, y ahora está de moda toda esta historia de los fake news y todo esto, que, claro, se generan granjas de bots para inyectar información nueva. Entonces, lo que hacemos es, los que son muy activos, intentamos ver los tiempos entre tweets y cómo se comportan. Si vemos que claramente no es posible que sea un humano, lo descartamos. Y luego, el otro filtro que usamos es la velocidad. O sea, si tú estás tuiteando en una zona y luego tuiteas en otra muy separada, en muy poco tiempo, a veces igual hemos descartado demasiado, pero, por lo menos, nos aseguramos que el grupo que tenemos es bastante puro. Los datos de este tipo tienen siempre un sesgo de edad. Los datos de usos de redes sociales. Muchos viven con la familia, con lo cual, si acabas viendo las zonas de residencia, pues puede ser que estés detectando también la familia completa. Entonces, aunque estás perdiendo una parte de la población, en parte de esa información sí que llega. Y, de hecho, cuando comparamos con el censo, las comparaciones no eran muy malas. Si queremos ver los flujos de migración, ahí sí que se podría hacer una ciudad entera y ver cuánta gente observamos en una, como residentes en esa ciudad, y luego aparecen en la otra residentes en esa ciudad durante un tiempo. De momento encontramos flujos relativamente pequeños. O sea, que tenemos que ver un poco cuándo son de consistentes y qué fuerza tienen estadísticamente. Las que se detectaban como segregadas, típicamente, se correspondían con lo que uno esperaría. Yo qué sé, el típico ejemplo es lo de París y la Value y todas estas zonas. Hay una cuestión ahí sobre inmigración de Norte de África. No había cosas curiosas, pero esas cosas curiosas vienen del lado del dinero, más que del lado de la falta de integración. Por ejemplo, en Roma, en la zona central de Roma, había una comunidad que hablaba inglés y solo inglés. O sea, no emitían tweets en italiano. Y claro, la zona central de Roma es la zona más cara. Entonces, ahí lo que tenías probablemente sería gente que son internacionales. O sea, pueden ser que vengan de Reunido, de Estados Unidos, que residen allí y ellos siguen como una especie de burbuja viviendo, digamos, en su mundo anglosajón. Pero tienen que tener mucho dinero. Si no, no pueden localizarse solamente allí. Y claro, ellos no van a ir a un barrio popular. Si tienes mucho dinero, pues te quedas en el centro de la ciudad. O sea, que no solo aparece la segregación cuando eres más pobre, sino también por el otro lado. Claro, los datos son colectivos y surgen de la actividad que hace la gente. O sea, en ese sentido, es cierto que ellos mismos son los que están poniendo los tweets, están permitiendo la geolocalización, sabiendo que son públicos. Porque todo lo que se tuitea es público. Si lo quieres hacer privado, lo puedes hacer, pero tienes que seleccionarlo tú también. Entonces, lo que estamos haciendo es usar esta información pública que está siendo generada por la gente. Lo están haciendo por otras razones. No están pensando en que vamos a hacer un estudio con ellos, pero es una de las posibles utilidades de muchos de estos datos después. O sea, estudiar o ver qué es lo que está pasando en los sistemas sociales, que hasta ahora era muchísimo más complicado entenderlo. O sea, tienes que hacerlo en encuestas y cada encuesta lleva un tiempo largo, lleva un coste para quien las prepara, porque tienes que tener gente que hace las encuestas. Y al final es muchísimo más difícil que simplemente observar datos que se generan de forma auto-organizada. Había distintas ciudades donde la integración era muy buena, con lo cual ya no necesitaba ser gran cosa. Siempre había alguna comunidad que estaba un poco más segregada o menos, pero luego había otras ciudades donde la segregación era más fuerte. Entonces, en esas sí que puede ser que estos resultados sean interesantes para los gestores públicos para decir, bueno, pues tenemos un problema, primero. Y luego, segundo, si hay un problema, se puede resolver con medidas globales, dirigidas a todas las comunidades por igual, o intentar hacer alguna discriminación positiva en aquellas que pueden estar más segregadas, digamos. Entonces, esto es un poco lo que puede darte este tipo de estudios para tener unas herramientas nuevas para ver estos problemas.